Aquí presentamos los 5 mejores rascadores para gatos. Comencemos con la lista. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Comienzo de nuestra lista en el número 5. Kingfisher el rey pescador gato rascarse post. Tu gato disfrutará jugando con todo, desde la suave base de felpa que brinda comodidad, hasta la esfera colgante que puede rodar de un lado a otro hasta que se desgasta mucho. A lo largo del poste podrán renovar sus uñas, desarrollándolas sin lastimarse. Joven, este rascador vertical en forma de poste es solo una de las opciones más efectivas. Número 4. Dos en uno colosal cat scratcher lo mujer. Tiene todo para su disfrute y también para su ocio. Son dos superficies en una, sin tener que ocupar mucho espacio, lo que la hace sumamente funcional y funcional. Tu felino podrá disfrutar divirtiéndose, raspando, saltando de un lado a otro como ejercicio y al final simplemente tendrás que meter uno dentro del otro y además tu felino podrá colocarse para que se relaje. Para más información, verifique la descripción debajo del video. A mitad de camino de nuestra lista en el número 3. Perfusión rascador y poste vertical para gatos de tres lados. Muchas gracias a su estilo triangular, esta versión permite girar para su uso en tres lados. Está hecho de cartón reciclado y también pegamento seguro de almidón de maíz. Normalmente atrae a los gatos con sus contornos que favorecen el rascado y además su interior lo convierte en un lugar extra cómodo para descansar y también jugar. Es una estructura extremadamente resistente. Si está buscando un artículo raspador que no solo ayude a su gato a estirarse y rascarse cómodamente, sino también para que pueda pasar el rato e incluso dormir, esta es la alternativa ideal. Su diseño alargado alargado no solo es hermoso, sin embargo está hecho de papel corrugado que brinda comodidad y también alivio a tu felino. Y entrando en el número 1 de nuestra lista. Petlink Sueño Curl Multisurfacer Rascador con Cacnip Juguete. Un rascador multisuperficie muy bueno, que tiene una superficie de alfombra realmente cómoda en la que los felinos disfrutan para dormir. Debido a su forma ondulada, es perfecto para dañar. Además de toda la comodidad, a los gatos domésticos les encanta su forma de montaña y también el juguete plumoso que cuelga de él con el que pueden divertirse durante horas. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Gracias por mirar nuestro video. Para más, suscríbase a nuestro canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.